Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva edición de Resumen Semanal de Noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda. En esta emisión vamos a contar, en estos cuatro bloques, en primera instancia con Pasó la Semana, todas las actividades más importantes y destacadas que tuvimos durante la semana pasada. En el segundo bloque vamos a ver una entrevista, en primera persona, al bioquímico Ricardo Serra, vicerector de la universidad. Ya en el tercer bloque vamos a ver un informe especial dedicado al reconocimiento que se le hizo a Liliana Herrero. Un pedazo de historia, una maravilla vinculada a la música y la cultura argentina. Y por último vamos a compartir la agenda semanal para que puedan anotar y saber todas las actividades que vamos a tener en lo que falta de esta semana. Vamos entonces a compartir las actividades más destacadas en este primer bloque. Gracias. Gracias. Como les comentaba en la introducción, vamos entonces en este primer bloque a Pasó la Semana, donde las actividades más destacadas aparecen de esta manera. ESI con Amigues en la UNDAB. En el marco de la Semana de la ESI, Educación Sexual Integral, se realizaron diversas propuestas lúdicas para conversar con las, los, les, jóvenes sobre diversidad sexual, métodos anticonceptivos y prevención del ITS, bullying, ciberbullying y grooming. Un grupo de estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Dock Sud desarrolló una ponencia con el objetivo de difundir información pertinente a los cuidados de la Casa Común. El encuentro se llevó a cabo el jueves 24 de agosto en el Auditorio de la Sede Piñeiro. La cantante popular Liliana Herrero fue reconocida por la UNDAB. En un emotivo encuentro, con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, recibió el reconocimiento a la trayectoria por su defensa y fortalecimiento de la cultura popular. Primera jornada de soldadura como herramienta de inclusión social. Se trató de un encuentro de laboratorios abiertos pensados para brindar a toda la comunidad un primer acercamiento en el uso práctico de las diferentes tecnologías de uniones por soldadura. Presentación del libro Falacias Libertarias. En el Auditorio de la Sede Piñeiro se llevó adelante la presentación del libro Falacias Libertarias con su autor, Guido Agostinelli, junto a Jorge Calzoni y la presencia especial de Carlos Malatón, con quien se realizó un intercambio de ideas sobre el modelo económico libertario y sus posibles implicancias en nuestro país. Muy bien, en este segundo bloque vamos a ver un reportaje en primera persona a Ricardo Serra, vicerector de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde nos cuenta fundamentalmente sobre el cambio climático a nivel local, regional y mundial. Vamos al informe. El cambio climático se está produciendo en esta región y es mundial. Ocurrió esto fundamentalmente de lo que dice la historia cuando empezó la revolución industrial, las aglomeraciones y las industrias que fueron apareciendo concentraron las cuestiones en las grandes ciudades. Ahí aparecieron grandes urbes, grandes industrias y ahí empezó todo un proceso. La tierra es una sola, acá vivimos todo y fundamentalmente hay un ataque muy grande de lo que es la depredación de los recursos naturales y lo que es la afectación de la calidad de la vida de la gente con la industria y con las grandes urbes y con la agricultura y ganadería también, afectó el planeta. ¿Y cómo lo afectó? Bueno, fundamentalmente porque el cambio climático tiene que ver de que hay emisiones de determinados gases, que son los gases del efecto invernadero, que todos los años son mayores y que fundamentalmente que son combustibles fósiles, lo cual indica hablar de petróleo y carbón, significa hablar de las emisiones industriales, significa hablar de la quema de los residuos, significa hablar del movimiento de transporte, excepto el que es a gas o el que es eléctrico, se mueve todo con combustible, todo lo que es la agricultura y ganadería, todo eso fue afectando a todo lo que se llama entonces el cambio climático y el cambio climático existe con todas las variantes de ahora. La Organización de Naciones Unidas largó los objetivos de desarrollo sostenible, 17 son, a cumplimentar de acá al 2030, del momento ese al 2030, eran casi 15 años más o menos. UNDAP en su ADN tiene ya una serie de puntos de eso. Ustedes van a ver un sinnúmero de actividades que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo van a ver en las tesis de nuestros egresados y egresadas, que todos tienen que ver ligados no solo a un tema ambiental, sino a un tema social, a un tema de justicia, a un tema de paz, a un tema de consenso entre distintas posiciones. Después sí están los específicos nuestros, de ambiente, de turismo, de salud, de comunicaciones, de hábitat, de energías renovables. ¿Cuánto podemos ahorrar de electricidad? ¿Cuánto podemos ahorrar de agua? ¿Cuánto podemos ahorrar de gas? ¿Cómo podemos optimizar el transporte? Que tiene mucho que ver, porque la huella de carbono indica que nosotros tenemos 25.000 estudiantes que usan transporte todo el día o que venimos en auto. Hay que optimizar eso de nuestros residuos y disminuir nuestros residuos. Somos una de las pocas universidades que cumplimos con la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires de tener un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Con una cooperativa que es La Esperanza, convenios hechos de los cuales todos hemos visto en los últimos 15 días que se ha albaratado la cuestión porque han cambiado los cestos de residuos y todo eso, pero es un avance porque lo que es la recuperación de lo que se puede reciclar realmente termina en manos de una cooperativa cuyo negocio es ese. Y esos objetivos de desarrollo sostenible te dicen pobreza cero, o disminución de la pobreza, disminución, hambre cero, hablar de la educación pública, la educación para todos, salud, hablan del hábitat, hablan de la justicia, la paz, el entendimiento entre los pueblos, todo lo que es del agua, de los residuos, del aire, absolutamente los 17 puntos son un compendio que si lo cumplimos el mundo es otro. Muy bien, ahora en este tercer bloque vamos a ver este informe especial del reconocimiento que se le realizó a través del Consejo Superior a la cantante y artista popular Liliana Herrero. De la misma mesa de debate participaron la propia Liliana, Rodolfo Amawi, Santiago Giordano y Guillermo Korn. Vamos a compartir las emotivas palabras de Liliana. La mención viene a cuento de aquello que ya quedó dicho y queremos subrayar una vez más, el modo en que nuestra artista entrelaza casi naturalmente el trozo urgente y al mismo tiempo sereno de sus pasiones inextinguibles, la vida, el canto, la música, la memoria y el amor. Herrero piensa y nos hace pensar, su voz piensa y nos hace vibrar. Estos son los fundamentos que hacen que la Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su Consejo Superior, considere un acto de justicia y un profundo honor expresarle en la forma de este reconocimiento, nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Pido al rector de la universidad que le entregue el diploma que constata ese nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo más nada que aportar a todo lo que decía. Liliana es la música, es el pensamiento, es el canto, es el amor y es también el enojo. Todo eso conjugado hace de ella una artista muy singular. Esa es la misma, los mismos hombres esperan, yo quiero romper mi mapa. La primera palabra que viene es la de una luchadora, en el sentido político, en el sentido estético. Pues en otra palabra también es una incómoda. No sabemos bien dónde ponerla, Liliana, en estas clasificaciones corrientes de la música. Y eso la hace una artista única. Con otras se hace aguacero. Eso también es. Voy a decir solo dos palabras. Dos palabras. Faltan palabras. Palabras. Esta es una época callada. Esta es una época cerrada. Faltan palabras. Faltan palabras. Eso quiero decir. Cantadas. Escritas. Gritadas. Dichas. Faltan palabras, compañeros. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo. Juan Falú no tiene tiempo. Tenemos 75 años. Cristina Banegas no tiene tiempo. No tenemos tiempo. Hay que cantar. Hay que cantar. Hay que crear comunidad profunda. Una comunidad profunda, una comunidad que puede decirse aún en el disenso. Aún en la disputa, aún en el debate, faltan palabras, faltan palabras. Y déjenme decir esta palabra que la acompaña a la palabra palabra, pero piénsenlo laicamente. Faltan palabras. Faltan palabras sagradas. Eso no lo piensen. Piénsenlo laicamente. Faltan palabras. Por supuesto que estoy agradecida por esto, Rodolfo. Estoy agradecida al rector y lo que sea y el consejo directivo. Yo no recuerdo así una distinción de esta índole. Y tampoco me acuerdo si tengo otras distinciones. No me acuerdo. Menos me voy a acordar si tengo 13, 14, 15 discos. No importa. Yo quiero cantar. ¿Por qué? Porque quiero hablar. Porque quiero hablar. Porque quiero que el pasado no se coagule. Porque quiero, porque deseo profundamente que el pasado sea solo un puntapié inicial para empezar a dar círculos al infinito. Preguntándonos a cada rato. ¿Qué somos? ¿Qué país somos? ¿Cómo queremos seguir? ¿Cómo queremos hablar? ¿Cómo queremos comprender? ¿Cómo queremos escribir? ¿Cómo queremos componer? ¿Cómo queremos cantar? Esas preguntas son imprescindibles. Y sé que no van a estar de acuerdo muchos conmigo acá. Pero yo lo voy a decir porque además lo dije hoy en tiempo argentino y me había olvidado. Pero estoy contenta de haberlo dicho. Yo sé que estamos en el horizonte del capitalismo. Yo sé que estamos en el horizonte del capitalismo. Pero eso lo sabemos. Pero no me vengan a decir que vamos a humanizar el capitalismo. No lo voy a aceptar porque el capitalismo humanista es un oxímoron. Es un oxímoron. Lo que hay, lo que hay es muerte y sangre en el capitalismo. ¿Estos quieren profundizar eso? No, señor. Van más atrás todavía. Van mucho más atrás estos. Por todo eso, por todo eso, quiero nombrar a las personas. Quiero cantarle a las personas. Quiero cantar en una comunidad. Quiero cantar en la libertad. Quiero cantar en el abismo. De saber que eso no es posible, pero que lo vamos a lograr. Eso. Gracias. Gracias. Emotivas y emocionantes palabras, ¿no? De Liliana, una artista absolutamente indispensable para estos tiempos, ¿no? Quiero contarles una pequeña anécdota. Tuve la posibilidad de trabajar en varias ocasiones con esta artista maravillosa, llevándola en tres oportunidades al Teatro El Refugio en Banfield, un espacio que fundé hace 25 años, y al Teatro El Municipio de Lomas de Zamora también. Pero no le vamos a sacar más tiempo a nadie. Vamos directamente ahora con la agenda semanal de lo que resta de la semana para que sepan cuáles actividades pueden llevar a cabo y visitar esta semana. Vayamos entonces. El miércoles 6 de septiembre se llevará a cabo la charla Foto Periodismo Documento Histórico e Instrumento de Memoria a cargo del prestigioso fotógrafo Eduardo Longoni. El encuentro tendrá lugar en el Aula Héroes y Heroínas de Malvina de la Sede España y dará comienzo a las 18.30 horas con la organización y moderación de la docente licenciada Liliana Andrea López. El elenco de Teatro Popular UNDAV presentará todos los viernes de septiembre a las 20 horas su nuevo espectáculo Las Troyanas, una versión libre de la obra de Eurípides y Sartre. Conocida desde siempre como un llamado en contra de la guerra, el odio y la destrucción humana, esta pieza será presentada por 22 actores y actrices del elenco popular universitario con el vestuario de Marcela Gómez, el diseño de audio y asistencia de dirección de Axel Govetnik y la dirección de Mabel Decud. Bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Los y las esperamos la semana que viene en un nuevo encuentro aquí en Resumen Semanal de Noticias. Que tengan muy bonita semana. Chau.